No, gracias a... No, gracias a mi agente y a director de fútbol del club Metallist, ahora yo en Harkov. Cuando se presentó el предложimiento, yo me invitó a su familia y su su familia y decidió irse aquí. Metallist es un clúb, que es un clúb, que es un clúb, que es cada año. ¿Tú eres Sergio de Inter de Milano? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.